El goleador del Deport El goleador del Deport Quizás se ha notado la susceptibilidad de categoría en este partido En el mismo tiempo el Deport ha dominado mucho más que en el primero Bueno, está claro que el equipo ha salido a su aparte con el partido Más con un gol en contra Y bueno, eso también se ha reflejado en el campo En ocasiones, en llevar el control del partido Ya te digo, no ha podido ser y tiene que esperar al Deport Bueno, empate a uno, porcentaje de eliminatoria Un poquito a favor del Deport Que tiene que jugar en el segundo partido de la ronda Sí, bueno, a lo mejor tenemos un poco de ventaja Pero ya vimos lo que hizo la pasada eliminatoria del Mirandés Por lo tanto, no hay que confiarse Y bueno, es un equipo que está ahora en muy buen estado Y por eso te digo, hay que trabajar igual que en este partido Y por el caso, sí que él le puede demostrarlo en la segunda parte sobre todo Que es un equipo de superrotatoria Bueno, aún así nos ha costado, ¿no? Tienen muy clara la idea de juego Descuelgan mucha gente cuando recuperan Y juegan directo Y bueno, algún contraataque nos han hecho Pero sí que hemos analizado, intentado analizar bien En la primera parte nos han presionado bastante Y nos ha costado un poco más En la segunda, bueno, igual han bajado un poco Y ya hemos podido combinar más Y sí que han llegado más oportunidades En cuanto al campo, pero los rivales dicen que cada vez que hayan duda Pues que se nota que es un campo más pequeño ¿Y cómo lo han visto vosotros? ¿Ustedes juegan aquí bien? Sí, bueno, ya te digo que en la segunda parte ya hemos combinado mejor Es verdad que a lo mejor, como está el tiempo y eso pues está un poco difícil Pero bueno, ya te digo que dentro todo está bien para pegar la plástica Y hemos intentado combinar cuando se ha podido combinar ¿Y este nivel de importancia tiene para el Deport, no? ¿Esta Copa del Rey, esta división? Bueno, pues tenemos ilusión, ¿no? Como todos los equipos, ¿no? Y viendo que estás tan cerca de estar cerca de semifinales o de la final Pues te agarras a eso, ¿no? Pero ya te digo que todos los equipos piensan igual De pasar ronda, pasar ronda y a ver lo que les puede tocar, ¿no? Muchas gracias Alineatorias en alero, ¿no? Mirá, sabemos que todas las eliminatorias van a ser muy difíciles La Copa es así, para mí, bueno, volver a jugar la Copa Después de tantos años es algo muy lindo Y hoy nos lo pusieron muy difícil Creo que igual tratamos de llevar el ritmo del partido De crear situaciones Pero bueno, ellos se están acostumbrados a jugar en un campo Que por ahí es más chico que el que estamos acostumbrados nosotros Y salen utilizar más para tratar de ponernos las cosas muy difíciles Y por el momento lo lograron Pero así todo creo que el Deportivo es un gran partido Y se lo podría mostrar a nosotros Y de acuerdo, sobre todo en la segunda parte ¿Qué hizo el Deportivo mejor en la segunda parte? ¿Quién no hizo la primera? No, creo que también fue un poco Ellos bajaron la intensidad también, ¿no? Ellos en el primer periodo trataron de meternos en nuestra área No dejarnos jugar, de ser muy intensos Y después siempre en los segundos tiempos se abre un poquito más el partido Ahí creo que pudimos empezar a tener más el control del balón A buscar los espacios A tratar de ir de una banda a la otra Con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y eso creo que hizo que estuviéramos en el segundo tiempo El control más claro del partido De que las situaciones también Así que creo que fue un buen partido el Deportivo Dicen que en la Copa Marcar un gol fuera de casa es fundamental No es el que marca el Deportivo Todos los partidos son... Si bien es una eliminatoria de doble partido Todos los partidos son un mundo distinto, ¿no? Hoy nos encontramos con un empate que es bueno Pero eso no quiere decir que la eliminatoria está resuelta Todo lo contrario Hicimos un gran paso Pero hay que terminar la faena El próximo partido de Copa en Riazón Muchas gracias Gracias